Rusia abandona definitivamente el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, un pacto de seguridad que juega un papel fundamental para la paz en el continente desde la caída de la Unión Soviética, ya que limita categorías clave de tropas convencionales desplegadas en Europa. Eso no es una buena noticia para Ucrania, a quien no conviene que el conflicto siga enquistándose. Pero la clave para el futuro de Ucrania está al otro lado del Atlántico. Crece rápidamente el hastío de la opinión pública de Estados Unidos. Ya son más de cuatro de cada diez estadounidenses los que piensan ahora que Washington está haciendo demasiado para ayudar a Ucrania. Con Rusia fuera del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, lejos de los acuerdos que limitan su despliegue militar en el continente, con el Club de los 27 incapaz de hablar con una sola voz, de mantener un ritmo mínimo de inversiones en sus ejércitos y, sobre todo, con Estados Unidos casi en año de elecciones presidenciales y con su opinión pública empezando a considerar demasiada la ayuda que se presta a Kiev, el futuro de Ucrania es cada vez más sombrío.